Amigos de Ecuador Multicolor, estamos en el CEMUAR. Nos vamos a ahora encontrar con Anita Gualias, ¿verdad? Sí, Anita Gualias. Ella atiende aquí en el local número 54. Ella tiene artesanías de Saraguro y tiene cosas muy bonitas que podría ofrecernos, mostrarnos en el CEMUAR, acá en la ciudad de Cuenca. ¿Qué nomás tiene, Anita? A ver, cuéntenos, ¿qué tiene en sus manos? Tengo aquí en este momento un collar que tiene forma de mariposa que he convencionado con muchos cristales en diferentes colores. Ya, mire, tiene forma de mariposa. Sí. Es verdad, muchos colores, hecho con sus propias manos. Sí. ¿Cómo los confecciona a ustedes estos collares? Bueno, para confeccionar, primeramente tengo que tener los materiales. Luego de tener los materiales, confecciono por esta parte de aquí. Le voy haciendo primero esta parte, luego le voy así para acá, luego se va así. Ya, ¿qué materiales se usan? Están aquí chakiras en diferentes colores, piedras también en diferentes colores. Aquí tenemos negras, aquí tenemos unas gotas en verdes. Ajá. Igual aquí también hay verdes, más pequeñas, amarillas y también tomates. Perfecto, perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos mostrar? También tenemos otro collar que tiene en forma de V y también esto es solo con cristales y mullos y en un solo color. Esto, todo esto lo hace usted, ¿verdad? Sí, bueno, también aparte de eso hacen mis sobrinas. Ah, trabaja con su familia. Mis sobrinas y también tengo aquí mi amiga Rosita Chalán que está por acá adentro. Rosita está escondida. Ella también me ayuda aquí cuando tengo que ser. ¿Qué tiempo toma hacer un trabajo de estos? Bueno, este se demora cuatro horas de trabajo. Ya, cuatro horas. Perfecto. Y aparte también, bueno, tengo más. Claro, perfecto. Y tienen otras cosas más que ofrecer. Acá tengo yo algo que sirve para hilar, ¿verdad? Sí. Cuénteme, ¿qué nomás utiliza usted? ¿Cuáles son los utensilios? Ya, para hilar le utilizamos, esto se llama guanguna, esto se llama uso, la lana y para envolver la lana y luego tenemos también el tortero. Ya. Ya. A ver, veamos cómo se usa. Ya, bueno, nosotros tenemos aquí una faja en la cintura, le metemos la guanguna para que quede firme y le cogemos así y le iniciamos. Le damos la vuelta, las dos manos para el mismo lado. Entonces se le va jalando la lana y se va haciendo la lana. Así. Vea eso. Ya, una vez que ya está larguito el hilo, hay que ir envolviendo en la luz. Depende de, el grosor del hilo depende para qué pieza se va a funcionar, si es para una pieza como esta, así gruesito, o si es para los anacos, que estoy puesta, es más finita. Muy bien. Y luego, pues, puede hacerse un ovillo como este, ¿verdad? Sí. Y ahí se le va envolviendo aquí, cuando ya se va hilando y se le deja envuelto aquí para que no se caiga el tortero. Y luego se envuelve así como este y es un ovillo. Perfecto. Perfecto. Termina así como el ovillo que tenemos acá. Sí, ajá. Muy bien. Esto es cerrado y esto es abierto para danzar. Y también usamos el tupo de plata, los aretes de plata y el sombrero de lana, de oveja. Sombrero de lana de oveja. Sí, sí, de lana de oveja y así grande porque nos evita el sol y también, de lana nos calienta también. Ya. Ya. ¿Se siente cómoda con su menstrual? Sí, cómoda. Y también, bueno, el collar es de colores. Ya, muchos colores. De muchos colores. Y aquí, en estos colores, están todos los centros de energía donde tiene que equilibrarse. Ya. Que también tiene que ver con la tierra. Cuando la gente viene a su local, ¿qué es lo que más compra? ¿Qué es lo que más busca? Bueno, cuando viene acá al local, algún, depende, pero lo que más yo vendo son tejidos en collares, en todo lo que es, en diferentes modelos, aretes, manillas, pulseras. Pulseras, también tiene pulseras. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva dedicada usted a esta actividad? Yo llevo como 35 años, más o menos. ¿35 años? Sí. ¿A qué edad empezó? A los 12, 13 años. Jovencita, niña. Sí. ¿Quién le enseñó? Mi mamá. ¿Y dónde está la mamá? No, mi mamá, no sé dónde está. ¿Está en Saraguro? No, ya, mi mamá partió de aquí, de la tierra, no sé, sí. Pero le dejó el legado del conocimiento y usted ahora se dedica a esto, ¿verdad? Sí, yo me dedico a, o sea, mi trabajo por el momento es esto, la artesanía. Me gusta mucho y con la artesanía también he viajado a ferias. Y pues también, por otra parte, se apoya a algunas mujeres que también hacen esto y ellas también vienen para ayudarme aquí. Y algunos trabajos de ellas también están aquí. Ajá. Estos son los trabajos de la doña Rosita que hace ella. Doña Rosita, la que la acompaña siempre a usted aquí en su local, el número 54, segundo piso del Semuar, aquí en la ciudad de Cuenca. Sí. ¿Ha enseñado usted este oficio a otras personas? Sí, bastante. Ah, bueno, han aprendido a extranjeros, han aprendido también la gente de aquí. Esta manilla, la semana pasada la grabó una alemana. ¿Esta manilla? Sí. Ah, ¿es hecho por una alemana? Sí. ¿Le enseñó usted? Sí, también este collar hizo la misma alemana. ¿Y no tiene ningún problema en enseñar a alguien más? ¿Puede quitarle el negocio? No. Ah, ¿no hay egoísmo? Yo enseño al que le guste hacerle. Vea eso. Al quien quiere aprender. Anita Gualgas, está aquí en el Semuar, hace cosas preciosas, la pueden encontrar, pregunten por ella cuando vengan acá a la ciudad de Cuenca. Gracias por estar con nosotros. Ya. Muchas gracias, volvemos ahora. Gracias.